Amigos de Argentina, muchas gracias por la ayuda que nos han dado para que el show de la fe continúe al aire. Pero la campaña continúa. Si usted siente de Dios ayudarnos, que sea hoy. Anote ahora las informaciones, envíe su ofrenda. De esta manera estará ayudando a miles de personas a continuar recibiendo la palabra de Dios. Las instrucciones son estas. El primero es la transferencia bancaria. Usted usará el código ARIAS. Se preguntará cómo hacerlo. Abra en Online Bank. Escriba la palabra PATROCINADOR, que es nuestro código ARIAS. Entonces aparecerán los datos de nuestra iglesia. Usted pone el valor y rellene las informaciones solicitadas para terminar su donación. Después de transferir, háganos un favor. Avísenos por WhatsApp más 549-11-6254-3030. La segunda manera de ayudarnos es también usar, mandarnos por RAPI Pago o Pago Fácil. ¿Cómo se hace? Primero envíenos una consulta por WhatsApp más 549-11-6254-3030. Le enviaremos un código con el número para que haga la donación. Y una tercera opción es usar la tarjeta de crédito o débito. ¿Cómo hacerlo? Solicite el vínculo de la donación por WhatsApp. El número es el mismo. Más 549-11-6254-3030. Le agradezco de todo corazón que Dios le bendiga a usted y a su familia en el nombre de Jesús.